El que tiene moto nueva, celular que siempre suena, se cree el más popular, con amigos siempre está. Esa chica que pasea, está presente en mi cabeza, cuando él salga a bailar, allá no quiere llevar. Y ahora yo aprovecho la ocasión, que esa chica viene a mí, a mi coche va a subir. Esa chica está ahí, esta noche va a dormir conmigo. Y ahora yo aprovecho la ocasión, que esa chica viene a mí, a mi coche va a subir. Esa chica está ahí, y ese tonto está ahí, con sus amigos. ¡Gracias!